Yo no tengo que arreglarte nada padre Hace tiempo se me pelaron los cables Me dejan actuar y los dejo que hablen Tanta mierda para hacerme responsable Hambre en los menores, precio en los gatillos Y ese sentimiento cortado a cuchillo Yo metiendo droga, estoy sacando brillo Pa' poder hacerte todo el camino más sencillo Sangre sobre los billetes, tareas sucias Para esos donkis que a la calle no renuncian Estoy penando la nieve, me siento en Rusia Bar de dos click, puta faga tus denuncias Cómo no voy a ser como soy, así soy feliz Estamos como estamos esperando que llegue el fin Chicos del barrio bae, bandoleros con swing Mezclame el otra vez, solo dame el squeak Cómo no voy a ser como soy, así soy feliz Estamos como estamos esperando que llegue el fin Chicos del barrio bae, bandoleros con swing Mezclame el otra vez, solo dame el squeak Barts click, man fuck it P-tos saben quién soy, voy tranquilo, destroyed Como porros por la cosa, saben quién es el boy Tienso kilos licor, crystal puro marrón Tengo gramos y pastillas de color en el blog Coach de horérico, de puta, chequeme el estilo Tu puta está conmigo, si no anda con mis amigos Bandidos, mis negros abalan lo que digo Si me falla más vale que te pares o te obligo Puta de estilo, nunca nos fuimos, siempre en el juego Sin los cordones con mi chaqueta de cuero Hasta luego, mostrame el precio si querés que hablemos Que acá entendemos todo, todos ya nos conocemos Perros, es el día del entierro Hijo de putas con el altar creados en la punta de un cerro Barteros, chuletas, el reloj, el mero, mero Seguimos en cualquiera pero con más dinero Como no voy a ser como soy, si así soy feliz Estamos como estamos, esperando que llegue el fin Chicos del barrio, veis, bandoleros con swing Meclame el otro a P, solo dame el swing Como no voy a ser como soy, si así soy feliz Estamos como estamos, esperando que llegue el fin Chicos del barrio, veis, bandoleros con swing Meclame el otro a P, solo dame el swing Chicos del barrio, veis, bandoleros con swing Chicos del barrio, veis, bandoleros con swing